Como ella solo hay una, te amo desde la cuna y hoy lo demuestras con mil likes, con mil likes Si un tibetuito me exageró pero ella es la mejor, su canción nos arrojó Una melodía de amor con minicotas te alegrarán tu corazón, tu corazón La Curacao para vivir mejor La Curacao para vivir mejor